¡Buenas tardes! Bueno, primeramente quiero que sepan que voy a hacer este título de Amishibari. Amishibari es muy musical. Ahora vamos a hacer un poquito de agua. Y ahora vamos a ir a esto, a ver como para hacer el tipo de experimentos. Vamos a tratar de clavar los clavos. Vamos a ver. Con la pura, necesitamos el clavos. Esto es lo siguiente. Esto es lo siguiente. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!